Quien quiera ganar su vida, no la hace guardar Bajo cien llaves de miedo y cristal, quien quiera vivir Piérdase por mí, tome su cruz, me siga y se entregue a morir Quien quiera ganar su vida, no la hace guardar Bajo cien llaves de miedo y cristal, quien quiera vivir Piérdase por mí, tome su cruz, me siga y se entregue a morir Quien quiera salvar su vida, solo la perderá Solo al guardarla, la arruinará Quien quiera vivir, piérdala por mí Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Quien quiera salvar su vida, solo la perderá Solo al guardarla, la arruinará Quien quiera vivir, piérdala por mí Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Quien quiera vivir, piérdala por mí Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Tome su cruz, me siga y se entregue a morir Gracias.